Música Cuando me pregunte las avenidas se retuercen en mi corazón Cuando pregunte y luego me uso mamá Cuando tienes ganas y comienzas a jadear Lucí Mamá soy hermosa, mamá estoy limpia La ciudad se coloca tensa y chorrea en mis calles Lucía di, amor, amor, dame esos golpes Si me usas, si, 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 si me usas Lucía dice, no me importa nada mamá No me importa joder ni correrme en ese barro mamá Todos creen que lo quiero para acostarme con él para nada más Mamá soy hermosa, Lucía di, mamá, mamá Si hay otra soy yo hermosa, si el ángel me mancha estoy limpia Si el ángel me jode, yo amo el barro mamá Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos